Hola público, mi nombre es Oscar Sanabria, soy el director y el producer de mi compañía Horizon Line Films e Infinito Studios. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles para darles una invitación de la película Unicornio que es por el director Christian Flores Taledo y él va a estar estrenando su película el 13, el 18 o 19 de diciembre en la ciudad de Coatepeque y es para que ustedes no se la pierdan. Yo la miré y es una piloculaza, no se la pierdan.